Muy buenos días, Guatemala. Es así como iniciamos con esta jornada informativa, dando esta lamentable información. Toda el área de Escuintla y Guatemala se encuentra en alerta roja. Esto debido al incremento de la actividad volcánica del Volcán de Fuego. Gabriel, muy buenos días. A esta hora de la mañana ya se ha reportado flujo piroclástico que desciende del mismo. Andrea, muy buenos días. Guatemala, muy buenos días. Iniciamos esta jornada del lunes 19 de noviembre con estas imágenes impresionantes. Una vez más despierta el Volcán de Fuego. Una vez más el Volcán de Fuego con toda su fuerza. Estamos aquí transmitiéndole estas imágenes de las últimas horas. Realmente imágenes impactantes. Ya han empezado los pobladores de los alrededores las distintas evacuaciones. Y por supuesto, el equipo de TN Todo Noticias tiene todo el seguimiento porque una fuerte erupción se da en el Volcán de Fuego. Este está ubicado en la parte sur. Hasta el momento se sabe que la comunidad del porvenir está siendo evacuada debido a estas caídas de lava, los flujos de lava que bajan del coloso. Efectivamente, Gadiel, es así como se ha dado parte de la información, pero sobre todo declarar alerta roja para este sector. De hecho, las autoridades declararon alerta roja debido al inicio de esta actividad volcánica desde ayer domingo en horas de la tarde. Pero en horas de la madrugada, esta actividad volcánica incrementó hasta cierto punto que en la madrugada las autoridades declararon la alerta roja y se dirigieron a los directos y comunidades cercanas. Y por supuesto, vamos a comentar de que empezaron a evacuar a las personas que habitan en los alrededores. De hecho, las autoridades han ya emitido un boletín con respecto a esta actividad volcánica. La Conred recomendó evacuar todas las comunidades de Yepocapa, Chimaltenango, Escuintla y Alotenango, también en Zacatepec, que según el Instituto Nacional de Sismología, pues en este caso, Vulcanología, Meteorología e Hidrología y Sibume, se registra este descenso de flujo piroclástico por la barranca Santa Teresa, ubicada en el área de Yepocapa, Chimaltenango. La Conred además ha informado que la lava expulsada por el volcán ha alcanzado alrededor de 500 metros de altura sobre su cráter. Hay más información, amigos televidentes. Por favor, siempre permanecer en sintonía de TN Todo Noticias, que acá llevamos este recorrido completo. Gadiel, a esta hora de la mañana, como lo mencionábamos, se han reportado ya varias personas que han sido evacuadas en el punto. Precisamente por ello, nosotros le damos seguimiento a todo lo que está sucediendo en los alrededores, Andrea, como tú lo mencionas, y nos vamos directamente a esta investigación, a todo lo que está pasando con Conred, porque tenemos las siguientes imágenes, lo que está dando a conocer Conred. Nos informa que el volcán de fuego, precisamente con este tema, el equipo de respuesta inmediata, y el equipo de respuesta inmediata está realizando en coordinación con el gobernador departamental las distintas acciones. Vea usted, ya se está viendo cómo se están movilizando en buses para evacuar a los pobladores de la aldea El Zapote, Escuintla. Esto los están moviendo al estadio de dicho departamento, al estadio municipal de Escuintla. Miren ustedes, los pobladores, esto es esta mañana, esta madrugada, las imágenes que llegan a nuestra sala de redacción. Los pobladores de la aldea El Zapote están movilizándose. Aquí tenemos toda la logística que se está armando. Todo esto, según dan a conocer, junto con las coordinaciones de Conred y Gobernación Departamental para poder llevar a estos pobladores al estadio municipal de Escuintla. Tenemos estas imágenes de esta mañana, de esta madrugada. Es así como amanece este sector. Pero tenemos más datos que nos da a conocer, por supuesto, siempre Conred, con el tema del volcán de fuego. El equipo de respuesta inmediata da a conocer que de la Secretaría Ejecutiva de Conred, indica que en aldea Chunchú, estamos hablando de aldea Chuchú, Escuintla, hay 300 familias. Pero mire, dato bastante peculiar. A diferencia de lo que sucedía en aldea El Zapote, que se estaban movilizando. Ahora, en aldea Chuchú, Escuintla, hay 300 familias. Pero los comunitarios no quieren evacuar. Ojo, por favor, con esto. No quieren evacuar los comunitarios. Están realizando en estos momentos una asamblea y van a realizar en las próximas horas donde decidirán si se van o se quedan los pobladores de estas 300 familias. ¿Cuántas personas pueden ser? Imagínense que cada núcleo familiar tenga... Como mínimo, estamos hablando de 900 personas que no quieren evacuar. Según da a conocer, después de estas investigaciones, después de estarlos intentando convencer, el equipo de respuesta inmediata de la Secretaría Ejecutiva de Conred, indica que los pobladores de aldea Chuchú, en Escuintla, de estas 300 familias, no quieren salir los comunitarios, no quieren evacuar, quieren quedarse ahí. Lo que van a hacer es que van a esperar directamente una asamblea, una asamblea de lo que está pasando allí para determinar si sí o si no van a realizar la evacuación. Más información en otros puntos. Recuerda, estamos en este recorrido en las distintas aldeas y caceríos. Conred nos da a conocer que en Panimaché 2, esto es en San Pedro y Epocapa, Chimaltenango, evacuaron solo las mujeres. Esta decisión la tomaron ellos en reunión. Presten mucha atención. Hablábamos que en la aldea El Zapote están evacuando a todos. En esta otra aldea Chuchú, que veíamos hace algunos minutos, no quieren evacuar y estamos hablando de 300 familias. Pero ahora Panimaché 2, San Pedro y Epocapa, Chimaltenango, evacuaron solamente las mujeres, decisión que tomaron ellos en reunión. Ahora, ¿qué pasa en aldea Panimaché 1, San Pedro y Epocapa, Chimaltenango? Están evacuando hacia Santa Lucía, Cozumalguapa, Escuintla. Ya podemos ver las imágenes, cómo están evacuando. Al parecer, aquí sí todos están evacuando. Estamos hablando de Panimaché 1. Están evacuando hacia Santa Lucía, Cozumalguapa. Mientras que Panimaché 2, solamente están evacuando las mujeres. Aquí podemos observar cómo ya están estos buses, las brigadas de Conred y todo el equipo tratando de interceder, de pedirles por favor que se muevan, que se vayan hacia otro punto. Seguimos en este otro recorrido. Recuerde usted que en los alrededores del Volcán de Fuego estamos hablando que está Zacatepec, que es el departamento de Zacatepec, que es el departamento de Chimaltenango, el departamento de Escuintla. Conred nos sigue informando siempre con el tema del Volcán de Fuego. El equipo de respuesta inmediata que se encuentra en la Rochela y se encargarán de informar a pobladores que deben evacuar. Ya están dando a conocer a los pobladores que por favor tienen que moverse. Ya les están dando a conocer el plan debido a que el coloso ha despertado. El coloso de fuego que ya está arrojando lava, que está arrojando todo este material piroplástico que está en todos los alrededores. Así que en estos momentos el equipo de respuesta inmediata se encuentra en la Rochela. Se están encargando de informar a todos los pobladores de este punto, de este sector que tienen, que necesitan evacuar. Nos vamos a otro punto, a otro sector donde se está dando a conocer. En Ceilán, en el departamento de Escuintla. En el departamento de Escuintla, como les mencionamos, estamos hablando de Escuintla, Guatemala, Zacatepec y Chimaltenango. Cuatro departamentos que se ven involucrados, que colindan de cierta manera con el Volcán de Fuego. Ceilán y Escuintla. Equipos de la Conred informan a la comunidad sobre la importancia de la autoevacuación preventiva. Palabra es importante, autoevacuación preventiva, según da a conocer Conred. Líderes comunitarios han dado a conocer que en las próximas horas desarrollarán una asamblea para decidir qué personas evacuarían el lugar. Retomando el punto, este recorrido que hemos hecho esta mañana por los distintos sectores, por las distintas aldeas afectadas. Por un lado, algunas aldeas ya están saliendo, como podíamos observar, y están moviéndose en sus vehículos. Otras aldeas, como esta, como Ceilán y las Chuchú, que veíamos anteriormente, ellos lo que van a hacer es asamblea y decidirán si se mueven o no, mientras que otras aldeas deciden que ellos no se van a mover. Y en la otra aldea, pues estábamos viendo Panimache 1 y Panimache 2, que solamente las mujeres estarán moviéndose y van directamente hasta Santa Lucía, Cozumalhuapa, otros hasta el Estadio de Escuincla. Así que estaremos en este recorrido constante de lo que está sucediendo, Andrea. Este es el panorama, lo que podemos poner nosotros sobre la mesa, en los alrededores, lo que está pasando en las distintas aldeas, caceríos, todas estas comunidades que están alrededor del volcán de fuego, Andrea. Gabriel, estamos hablando de que cada uno de estos sectores se encuentra en alerta roja. Las autoridades, de hecho, como tú ya lo mencionabas y lo mencionábamos al inicio de esta emisión, han declarado alerta roja para este sector y, sobre todo, también evacuar a ciertas familias que se encuentran en los alrededores. Sin embargo, como ya lo mencionabas, muchas son las familias que no quieren abandonar sus hogares. Por favor, señores, si nos están escuchando en estos momentos, evacúen el área. Esta es la recomendación principal que se ha dado a conocer por parte de las autoridades. No estamos diciendo que vaya a ocasionar otra catástrofe, otra tragedia como la del pasado junio 4, pero es eso lo que se quiere prevenir. Si el volcán llega a ascender esta actividad, llega a incrementar la actividad vulcanológica, en este caso es necesario que las autoridades puedan actuar rápido, puedan actuar pronto, pero para ello no se necesita que las personas estén en sus viviendas. Tienen que evacuar lo más rápido posible porque hay probabilidad que la actividad del Volcán de Fuego pueda incrementar. En esta madrugada, nuestro corresponsal Julio Arriola nos preparó un reporte para que usted, a esta hora de la mañana, pueda enterarse de lo que sucedió hace unos minutos. Preste atención.